Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Mabu, un nuevo video tutorial en el canal. El día de hoy les voy a enseñar a cómo poder colocar su pantalla de bloqueo de Android como si fuera un iPhone. Este realmente no necesita ningún tipo de APK, ningún tipo de PN, nada por el estilo. Todo lo pueden hacer por medio de una aplicación que tenemos en nuestra Play Store totalmente gratuita. Y en este caso hasta los momentos está con el sistema operativo de iOS 17. Ya sabemos que los iPhone o los dispositivos de Apple ya están con iOS 18. Pero aquí pues esta aplicación nos da todas las opciones de pantalla de bloqueada o pantalla de bloqueada de iOS 17. Pero igual sirve muchísimo para aquellas personas que quieren convertir su Android en una especie de iPhone. Ya en un video anterior les dejé cómo obtener WhatsApp estilo iPhone. Simplemente deben buscar las actualizaciones de la aplicación y listo. En este caso van a su Play Store y buscan esta aplicación llamada iLogScreen iOS 17. Y la van a descargar, no pesa absolutamente nada. La descargan y por último van a clicar en abrir. Esta es la idea más principal de la aplicación. Obviamente como cualquier aplicación tiene temas o opciones premium o apagas y gratuitas. Aquí están las bienvenidas. Clic en siguiente. Clic en start. Obviamente tienes que darle algunos permisos a la aplicación para que funcione perfectamente. Como por ejemplo dejar que tome fotos y videos. Permitir mientras la app esté en uso. Luego esta opción la seleccionas. Y esas 5 o 4 opciones que te pide para permisos se los tienes que habilitar para que la aplicación funcione perfectamente. Estos permisos no están colocando en peligro nada de tu dispositivo ni de tu información personal. Simplemente son funciones que necesita por defecto la aplicación para poder funcionar a la perfección y poder brindarte el servicio que tú estás requiriendo. Aquí buscas la aplicación. Le das permiso a mostrar sobre otras apps. Esto es importante para que la aplicación se pueda ver. Y luego habilitar las notificaciones de la aplicación. Para que obviamente con la pantalla, con esta opción de pantalla en bloqueo, te lleguen tus notificaciones. Nada más por esas que te lo piden. Por defecto mi dispositivo de Xiaomi me lanza esta alerta. Pero yo ya clic en aceptar porque realmente la aplicación es muy segura. Y luego de haber dado todos los permisos, si nos devolvemos, ya podemos dar clic en start. Aquí listo está. Cerramos aquí. Y aquí empezamos ya con lo que es los Wallpaper, que obviamente por defecto vienen, pero tú también puedes configurarlo. Que tú puedes utilizar para tu dispositivo, que son de, si te dan cuenta, el modelo de iPhone. Aquí tenemos lo que está en tendencia. Podemos ver, por ejemplo, este menú que se desliza de un lado a otro. Los Girlly, estos son para las niñas. Si quieren algo más vintage, pueden conseguirlo aquí. Tienen de animal, cartoons, algo más simple, algo de colores, de épocas del año, entre otras opciones. Como se pueden dar cuenta, hay muchísimos y todos se ven como si fuera un iPhone. Si ustedes dan clic en más, pueden ver todos los Wallpapers que hay. Y esta es literalmente la función que tiene iOS. Que ustedes simplemente pueden ver todos los Wallpapers que por defecto son igualitos a los de iPhone. Pueden ver los que son de puros colores, los que son con el clima, los que son con emojis incluso. Obviamente creo que cambies el estilo de emoji. Y desde tu galería también puedes importar cualquier foto que tú quieras. Y seleccionar el color, lo que sea. Entonces, ¿cómo se puede configurar esto? Digamos que a mí yo quiero algo así muy sencillo. Digamos que me gusta este color. Ustedes seleccionan el Wallpapers. Obviamente si se dan cuenta que es gratuito. Si sale una tijeta que dice VIP, es pago. Este es el Wallpapers. Ustedes pueden ver cuáles son las funciones que les va a mostrar. Así se les va a ver también para desbloquear su dispositivo. Si tienen algún tipo de código o algún tipo de patrón. Igual que en iPhone. Y si a ustedes les gustan, simplemente den clic en Download. Hay algunos, les repito, que son VIP y otros que no. Este también, por ejemplo. Es normal que la aplicación nos muestre publicidad. Eso se los dejo en claro. Porque nos está brindando un servicio de manera gratuita. Siempre lo digo en mis videos. Cuando tú descargas una aplicación que te está brindando algo de manera gratuita. Por defecto, pues esta va a traer publicidad. Y a veces es muy difícil quitarla de algunas aplicaciones. Entonces ustedes esperan que la publicidad se quite. Y siguen utilizándola. Una vez, pues obviamente se quita la publicidad. Ya que ustedes van a poder descargar. El que había seleccionado la de colores era pago. Por eso me salía el Download en amarillo. Entonces aquí dan Download en uno gratuito. Obviamente si ustedes quieren pagar lo pueden hacer. Aquí me falta un permiso nada más. Que es de ubicación. Obviamente para la opción del clima. Que son los widgets. Aquí está buscando obviamente mi ubicación. Y el clima de mi ubicación. No se preocupen. Esto no tiene nada de malo. Y les va a dañar para nada su dispositivo. Si les sale error no importa. Y aquí ustedes ven todo lo que pueden literalmente personalizar. Entonces aquí esto es exactamente igual que el iPhone. Si quieren les muestro cómo es mi iPhone. Es así. Yo tengo personalizado de distintas maneras. Un poquito más común. Pero es la misma. Tienen los mismos. Si me coloco aquí. Tienen los mismos tipos de letras. Incluso uno que otro más. La misma paleta de colores. O incluso muchos más. Aquí arribita puedo cambiar también cómo sube la fecha y hora. Aquí puedo agregar diferentes widgets. Igual del tiempo. Incluso con emojis de la batería de mi teléfono. Si ustedes utilizan audífonos. También lo pueden conseguir aquí. Todo esto ustedes lo pueden personalizar desde aquí. Sin ningún tipo de problema. Luego de eso deslizan para acá. Y personalizan la opción de su password. Si tienen alguna. Por ejemplo yo tengo una que es 2611. La coloco. Por ejemplo aquí obviamente como yo tengo password. Me sale password. Y también me pueden colocar si quieren algún tipo de patrón. Si lo tienen. Pueden cambiar incluso cómo es. Esto si es adicional. Esto no lo tiene iPhone. Me pueden cambiar si quieren que sea los círculos normales de iPhone. O si quieren que sea triángulos, corazones, una mancha. Lo que ustedes quieran. Entonces digamos que yo lo quiero así. Doy clic en Done. Que es hecho. Y doy clic en Aplicar. Todo esto es personalizable la verdad. Aquí nuevamente. Publicidad. Obviamente esperan segundos. Esto es muy rápido. Y aquí por último. Habilitamos esta opción de Low Screen. Obviamente el menú normal de Android es este. Pero si yo bloqueo mi dispositivo. Aquí voy a tener ya el wallpaper. Literalmente tengo incluso para deslizar notificaciones. Puedo prender incluso la linterna desde aquí. Puedo habilitar la cámara desde aquí como en iPhone. Todo igualito. En unos dispositivos puede que esto corra más rápido que en otros. Por ejemplo para desbloquear. Simplemente subo. Y ya pues obviamente voy a mis opciones principales del dispositivo. Y listo chicos. De esta manera tan sencilla. Con esta aplicación llamada iLock de iOS 17. Pueden tener su pantalla de bloqueo estilo iPhone en su Android. Así que bueno. Espero que esto les haya gustado muchísimo chicos. No olviden suscribirse. Darme su like. Comentar, compartir. Y por supuesto activa la campanita de notificaciones. Chao, chao.